Estamos en Berlín con dos objetivos, por un lado se celebra aquí la EUCOCO, que es el Congreso de Solidaridad con el Sáhara, que anualmente se celebra en una ciudad europea, y por otro lado porque queremos conocer cómo han dado respuesta en Berlín a un problema que en Donosti es muy importante, que es el de la vivienda. Pensamos que en Berlín hay proyectos muy interesantes que pueden valernos para llevarlos a la práctica en Donosti también. Por eso hemos estado reunidos con diferentes cargos institucionales, entre ellos la diputada de Die Lincken, Kathleen Genburg, y nos han señalado todos ellos que las líneas de trabajo en esta ciudad han sido efectivamente tres. Por un lado, promocionar la vivienda pública y social con intensidad, por otro lado, compra de terrenos y diferentes edificios para que sean públicos y puedan realizar proyectos propios, y en tercer lugar, están trabajando diferentes leyes y normativas para poner un precio tope a los alquileres. Pensamos que estas tres líneas de trabajo son interesantes también para debatirlas en Donosti y dar una solución al problema que tenemos. Por otro lado, hemos estado también con el portavoz y responsable de la plataforma que realizó el referéndum en el 2021 Uther Bernhardt y nos ha explicado cómo se activó la sociedad de Berlín para poder plantear una expropiación a aquellas sociedades que tienen mucha vivienda y que la utilizan de manera especulativa. Lo importante de esta experiencia pensamos que es esa articulación que hicieron de la sociedad de Berlín, cómo consiguieron que cada vez más gente tomara parte y al final organizaron un referéndum que además lo ganaron. Es momento de aprender de otros sitios, de ver, de debatirlo luego en Donosti, porque el problema de la vivienda que he citado es uno de los problemas que existen en Donosti y necesita unas respuestas y unas medidas estructurales. Todo lo que se está viendo en otras ciudades europeas pensamos que van a añadir mucho valor a los debates que se den en los próximos meses en Donosti y poder hacer frente a este grave problema que tenemos.